Está a punto de comenzar el trimestre más alcista del año, que lleva repitiéndose históricamente en estas ganancias tan exageradas toda la historia. Y el día de hoy vamos a explicar el por qué ocurre que este trimestre es tan alcista y no solamente eso. Y también explicaremos por qué este trimestre ha batido récords este año 2024 por encima del resto y lo que eso podría significar tanto para el mercado tradicional como lo que repercute al resto del mercado, en este caso, como por ejemplo Bitcoin. Pueden ser históricamente uno de los trimestres más alcistas para Bitcoin. No solamente eso, sino que el día de hoy veremos por qué esta pedazo de barrera que tenemos en los 70.000 dólares, que cada vez nos pone a Bitcoin más difícil subir, podría quitarse pronto. Para ser exactos, podría quitarse en dos días y la razón de su existencia, lo que daría literalmente rienda suelta a que el precio ya pueda moverse libremente. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a tener un vídeo muy interesante que posiblemente os saque de dudas en más de una cuestión de lo que puede llegar a pasar en este último trimestre. Con todo esto, recordad, si no estáis suscritos, os suscribís justo ahí al botoncito que tenéis ahí abajo para apoyar al canal, darle un pedazo de like. Y ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo. Comencemos por entender rápidamente por qué el Q4, el trimestre, el último del año, suele ser uno de los trimestres más alcistas. Estamos viendo la media que solemos tener dentro de Bitcoin. Hablando de un 5% en lo que llevamos en este último trimestre, lo que sería simplemente octubre, pero el histórico de lo que habría ocurrido. Hemos tenido solamente cuatro trimestres bajistas y el resto, como estáis viendo, son ganancias de más de doble dígito. Pocas veces nos hemos encontrado con una ganancia de un 5%. O perdemos o tenemos ganancias de incluso multiplicar el precio. En parte, toda esta liquidez que viene nueva, que hace que el precio suba, viene del mercado tradicional. Y viene del mercado tradicional por una razón. Estamos hablando de las recompras, señores. Es una práctica que hacen las empresas, número uno, para hacer que su propia acción suba mucho más y no solamente para hacer que su propia acción suba mucho más, sino porque es la manera más eficaz de no pagar impuestos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la gente, en vez de ser pagados en dólares por su trabajo en las empresas, cobran acciones. Y la manera de hacer que esas acciones aumenten dinero es recomprar acciones, así sube el precio de la acción, y ese dinero de margen que han ganado no lo tienen que declarar como impuestos. En estos momentos, señores, estamos viendo cómo se desarrollarían las recompras en comparación al resto de operativas en el mercado que existirían y las ganancias que esto ha aportado a lo largo de la historia dentro del mercado tradicional. Estaríamos hablando que desde el 1995, para ahorrar, en este caso, impuestos, el SP500 habría conseguido un 1700%. Estamos hablando no de que el SP500 haya subido un 1700% desde 1995, sino de la eficacia a la hora de reducir los impuestos a la gente que está holdeando el SP500. Tenemos por aquí dividendos muy altos, tenemos por aquí dividendos un poquito más normalitos, y luego por el otro lado tenemos las recompras, que en estos momentos, y como se puede llegar a ver por pantalla, multiplicarían por más de por dos la eficacia a la hora de pagar impuestos en comparación a las recompras, de un 1700% a un 4280% desde 1995. Siendo así la estrategia por excelencia preferida dentro del mercado tradicional para ahorrar en impuestos. Y no solamente para ahorrar en impuestos, sino que este tipo de estrategias ha sido las que han elevado prácticamente las magníficas 7 hasta el puesto en el que estamos. Hablamos de que Apple ahora mismo habría hecho recompras por valor de más del 30% de todas las acciones circulantes de la empresa. Ahora mismo, señores, habría salido el presupuesto que se ha aprobado para las recompras de este año. Señores, el anuncio habría salido el 11 de octubre y en el día de hoy habría sido aprobado. Quiere decir, a partir de hoy las empresas podrían empezar a recomprar. Recordad una cosa importante, las recompras solamente se pueden hacer en el último trimestre del año. Eso provoca todo el movimiento alcista que hemos visto. Al solamente poderse hacer en el último trimestre del año y ser una de las maneras más eficaces de ahorrarse dinero, todas las empresas lo hacen. Y al solamente estar permitido hacerlo en el último trimestre, quieras o no todas juntas a la vez, acaban haciendo que el mercado suba hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Estas recompras tienen que ser aprobadas por el gobierno de Estados Unidos, dependiendo obviamente de cuánto quieran invertir las propias empresas. Y este año, señores, hemos batido récord. Lo estamos viendo por pantalla. Se ha aprobado un total de 989.000 millones de dólares. Estamos a esto de haber llegado a un trillón americano, que en comparación al 2023 estaría subiendo un 21%, teniendo en cuenta que en 2023 teníamos 820.000 millones en recompras y en 2022 940.000 millones en recompras. En estos momentos estamos viendo un crecimiento claro de todas las recompras que se van a hacer. Y no solamente eso, sino de máximos históricos de toda esta cantidad de dinero que se va a inyectar al mercado. Recordad, se va a inyectar casi un trillón de dólares al mercado en recompras en tres meses. En este caso, casi todo el dinero va a ir al mercado tradicional. Pero como ya sabéis, parte de ese mercado tradicional al final lo ve reflejado Bitcoin. El mejor ejemplo, MicroStrategy, que parte de todo este dinero que va a recibir pues lo va a invertir en comprar más Bitcoin. Esta es una de las principales razones que ha hecho que el cuarto trimestre, que estamos viendo por pantalla, sea uno de los trimestres más alcistas en la historia de Bitcoin. Hablando de que solamente cuatro años han sido negativos y que de normal, salvo el 2021, que tengamos una subida de un 5%, casi todos habrían tenido más que doble dígito. Estamos hablando de que lo mínimo que nos hemos encontrado de manera alcista, quitando el caso de 2021, es una subida de un 56%, como la más baja de todas. Y ahora estamos hablando no solamente de eso, sino que las recompras se encontrarían en un momento de récord histórico. Algo de todo ese dinero, señores, va a acabar llegando a Bitcoin y lo vamos a ver reflejado en los próximos meses. Sinceramente, y lo que opino yo, los próximos meses podrían llegar a ser un muy buen momento para Bitcoin. Tenemos las elecciones de Estados Unidos, tenemos que los tipos de interés están bajando, tenemos que vamos a tener unas recompras tan grandes como las que estamos viendo. Y todo esto podría durar hasta enero, febrero, marzo. Recordar que la subida post-halving aún no la hemos tenido en el mercado. Ahora, no solamente vamos a centrarnos en el largo plazo, que ha sido prácticamente lo que hemos hablado. Notar estas recompras, no vamos a notarlas en una semana. El precio de Bitcoin puede caer, puede subir, puede lateralizar, hasta que empecemos a notar este movimiento, porque estamos hablando de que tienen tres meses para hacer todo este movimiento. Estamos hablando de que hasta el 31 de diciembre tienen permitido seguir haciendo recompras. Ahora nos vamos a centrar en el corto plazo y qué tenemos que comentar sobre esta pedazo de barrera en la zona de los 70.000 dólares. Que en estos momentos, y si nos damos cuenta, cuando nos hemos acercado a la zona de los 70.000 dólares en el movimiento alcista que hemos tenido, esta última pata alcista, hemos notado que ahora mismo hay una gran divergencia entre las órdenes de la parte de arriba y las órdenes de la parte de abajo. Haciendo que históricamente, cuando tenemos este tipo de movimientos, tengamos algún retroceso. Lo hemos tenido cuando nos encontramos en 70.000 anteriormente, lo hemos tenido en los máximos, etcétera, etcétera. Podemos ver como que cada vez que tenemos este tipo de barreras tan importantes, acabamos teniendo algún tipo de retroceso. Y que en estos momentos en Bitcoin ya estamos teniendo este retroceso bajando por debajo de los 67.000 dólares. El día de hoy vamos a explicar qué sentido tiene esta barrera. Porque tiene un sentido. Y señores, tiene que ver con las expiraciones de opciones. Por pantalla estamos viendo las expiraciones de opciones de este viernes. Este viernes es el último viernes del mes, por lo cual sería el que más nocional estaría acumulando. En estos momentos unos 4.000 millones de dólares. Hemos tenido expiraciones en otro momento que han sido más importantes que esta, pero 4.000 millones ya es bastante como para que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué es importante que tengamos estas expiraciones en cuenta? Yo creo que lo estáis viendo. ¿Qué es lo que más destaca cuando veis la pantalla? Pues justamente esto, señores. Estamos viendo que hay un pedazo de orden gigantesca que prácticamente todas las opciones alcistas que se han vendido han sido en los 70.000 dólares. Si nos damos cuenta, cualquier otro tipo de orden que hemos visto prácticamente no le llegan ni a la mitad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta pedazo de barrera que estamos teniendo por pantalla? Pues que, señores, todas las opciones que vemos aquí en los 70.000 dólares hay alguien que te las ha vendido. Este alguien son los market makers. Esta gente ha decidido arriesgarse y venderte las opciones. Lo que quiere decir, si el precio subiese por encima de los 70.000 dólares, se pusiese los 74, 75.000 dólares, etc. Estos compañeros de aquí, los que controlan el mercado, perderían muchísimo dinero. Perderían millones y millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Porque es una barrera muy clara. Solamente les importan los 70.000 dólares. No les importa nada más, porque si os dais cuenta, el resto, bueno, son importantes, pero no llamarían tanto la atención. Está muy claro que lo que les importaría es que el precio no subiese por encima de los 70.000 dólares, porque sería el punto en el que más dinero perderían. Esto que ha provocado que hasta que las opciones no expiren, que expiran este viernes, han dicho, oye, mira, yo no me la voy a jugar, si sube por encima de los 70.000 dólares el precio de Bitcoin, voy a perder mucho dinero, porque es lo que les va a pasar a los market makers. Si el precio subiese por encima de los 70.000 dólares, perderían muchísimo dinero. Entonces que han dicho, oye, en vez de ponernos a hacer coberturas, en vez de ponernos a hacer largos, en vez de ponernos a hacer un montón de cosas, ¿qué os parece si lo que hacemos en vez de hacer una barrera gigante en la zona de los 70.000 dólares? Esto es lo que está provocando que tengamos durante las últimas semanas una barrera en la zona de los 70.000 dólares, que las opciones ahora mismo estarían muy ligadas a ese número exacto que les estaría diciendo claramente que si el precio supera eso, van a perder mucho dinero. Recordar, una cosa importante, si por alguna razón del mundo antes del viernes superásemos los 70.000 dólares, que es muy complicado, los market makers, para no perder dinero, porque no van a perder dinero, tendrían que ir al apartado de los futuros, señores, donde operamos todos nosotros y ponerse a comprar, ponerse a hacer largos, lo que haría que el precio metiese un cañonazo hacia arriba gigantesco. Ahora, ya os digo yo una cosa, a los market makers no les interesa, a la gente que controla el mercado de opciones, no les interesa que el precio suba por encima de los 70.000 dólares, lo que les interesa es que se quede por abajo y no hacen nada. ¿Por qué? Porque si sube por encima de 70.000, tienen que ir a los futuros, empezar a comprar, tienen que ir al spot, empezar a comprar, tienen que vender opciones, tienen que hacer un reequilibrio de balances, que sinceramente pues no les apetece. Aquí la pregunta del millón que nos queda es el viernes, cuando todas estas opciones se quiten, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a quitar ya la barrera por fin, porque ya no necesitan proteger su operativa? Por el contrario, la van a seguir dejando para seguir molestando para la próxima vez que tengamos más opciones, porque si nos damos cuenta y vemos cómo estaría ahora mismo el 29 de noviembre, que tampoco tiene un montón de opciones, pero que oye, 2.600 millones sí tiene, ¿cuáles son los puntos clave? Es que aparte son los exactos, los 70.000 y los 80.000. Ya os digo yo, señores, que cada 10.000 dólares, los números exactos, los 70, los 80, los 90, los 100, van a tener este tipo de órdenes súper cargadas, que van a hacer que a los market makers les cueste un poquito de más hacer que el precio suba por esa zona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver con Bitcoin? Pues que claramente, los 70.000, oye, darlos por benditos. Darle dos días, esperar al viernes, a ver qué es lo que ocurre, porque no le van a dejar, no le van a quitar la barrera y no van a dejar que suba el precio bajo ningún concepto. Ahora mismo, Bitcoin está haciendo un retroceso después del movimiento alcista tan grande que tuvo, bastante elevado, desde la zona de los 59.500 a prácticamente los 70.000, estamos hablando de 10.000 dólares de subida, habrá que hacer algún retroceso para que el precio de Bitcoin pueda seguir subiendo, haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas. En estos momentos, estamos intentando apoyarnos sobre la zona de máximos de la anterior movimiento, una resistencia que tuvimos anteriormente, aquí, que nos duró, la verdad, bastante poquito, que ahora mismo se nos ha convertido en un soporte. Como estamos viendo, señores, a nosotros lo que nos interesa es que tanto los mínimos que tenemos por la parte baja vayan siendo cada vez más alcistas y que los máximos también vayan siendo cada vez más alcistas. Ahora, lo que nos cabe destacar es que estaríamos buscando un nuevo mínimo, oye, que no bajase por debajo de la zona de los 59.000 dólares. También cabe destacar, importante, de que en estos momentos, aún habiendo roto el canal bajista en el que nos encontramos, todavía Bitcoin no habría bajado por debajo de esta línea blanca, de esta direccional que estamos teniendo. Otro punto de apoyo que podríamos tener serían simplemente unos máximos que se nos habrían quedado más abajo, al igual que estamos hablando de que estos máximos de por aquí, de la zona de los 66.000, podrían servir ahora mismo como soporte, también podríamos ver que los siguientes máximos que nos habíamos encontrado servirían como soporte en la zona de los 65.000 dólares, que aparte, si se llegase a retroceder hasta la zona de los 65.000 dólares, ya entraríamos en esta línea azul que sería la otra cota justa, la otra línea de tendencia, antes de conseguir volver dentro del precio. Recordar una cosa, ante todo, estamos en un canal bajista el cual nos hemos desviado por la parte alta. Si por alguna razón del mundo nos metemos de golpe, lo que estaríamos viendo simplemente es un movimiento en V, parecido al que tuvimos en la zona de los 50.000 dólares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un movimiento en V que sale del canal en el que nos encontramos, la probabilidad más alta es ir al otro extremo. En estos momentos, todavía el precio de Bitcoin no ha hecho eso, no ha vuelto dentro del canal, pero podría suponer un grave peligro. Y por último, vamos a ver en estos momentos las liquidaciones de Bitcoin, que justo se nos habrían formado unas liquidaciones a última hora de ayer, en la zona de los 66.000 dólares prácticamente, con esos últimos mínimos que estaba formando. En estos momentos, esa liquidez ya habría sido cogida y la única liquidez que nos quedaría ahora sería la de los máximos. Que como ya sabéis, y si he estado viendo el gráfico de Bitcoin, durante estos últimos días, todos y cada uno de los máximos han ido siendo cada vez más y más bajistas. Lo que han hecho que se nos haya acumulado liquidez por la parte alta. Para Ethereum nos encontramos exactamente igual que con Bitcoin. Habría liquidado el último movimiento la zona de mínimos que nos quedaba en los 2.600 dólares, pero, a diferencia de Bitcoin, no tiene todavía liquidez creada ni generada por la parte alta.